Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Boyano. Dudé semanas en si tenía o no que hacer este episodio. Pero es una pregunta que desde que se me instaló, no me la puedo sacar. No, no voy a revelar ninguna fórmula de nada. Es una pregunta que se me instaló después de ver un documental. Y escuchar un podcast. ¿Cuántos signos de exclamación usás al día? ¿Lo pensaste alguna vez? Yo todo el tiempo. Y dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Justamente sobre eso eran este documental que vi en Netflix. Y este podcast que escuché. ¿Sabías que hay una historia de por qué usamos los signos de exclamación? ¿Y por qué los usamos así? Se hizo un estudio. Mirando y estudiando correos electrónicos. En 2006. Que reveló que de la cantidad total de signos de exclamación. En todos esos textos. El 73% eran usados por mujeres. Un estudio insólito, pero real. Y la verdad es que puedo dar fe que es así. Las mujeres lo usamos más. Supuestamente se trata de un intento de transmitir amabilidad. De no sonar terminante con él. Punto final. ¿Qué nos pasa con el signo de exclamación? Después de escuchar este podcast y esta serie, ver esta serie, dije, a ver, voy a tratar de analizar mi escritura. Porque ahí es donde uno efectivamente lo ve. ¿Por qué uso tanto signo de exclamación si no estoy ni exaltada ni tan emocionada? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo y por qué usamos el signo de exclamación? Efectivamente es un signo que convierte lo que decimos en algo más amigable. Pero el riesgo es que podemos quedar como demasiado intensos al punto de parecer que estamos gritando. Suavizan. Pero pueden exagerar. Es un intento por no ser cortante. Elaine, en Seinfeld, la conocimos como una gran fan de los signos de exclamación. Y de hecho, la dejaron por eso. Con el género cambia todo. Los hombres dijeron lo siguiente en los estudios que se hicieron a partir de este del 2006. Dicen que las mujeres, cuando usan esos signos de exclamación en un correo electrónico, quedan perfectamente profesionales. Pero si esos mismos hombres ven que un hombre usa esos mismos signos de exclamación, les parece inmaduro. ¿Por qué? En las mujeres queda amable y en los hombres queda inmaduro. El signo de exclamación es, sin dudas, el signo gráfico más importante de la cultura pop. Fíjate, hace un recorrido todo lo que hayas visto en gráfica y efectivamente no hay tanta cantidad de otro tipo de signos como los de exclamación. Sin embargo, es un signo confuso. Cuando te enseñan a escribir, te dicen que tenés derecho a un solo signo de exclamación en toda tu carrera. Por lo tanto, que lo uses con sabiduría. Así que lo que indican es que hay que reducirlo al mínimo posible, porque si no, parecemos adolescentes sobreexcitados. Es atroz. Pero lo usamos todo el tiempo. La regla gramatical es clara. ¿Cuándo se usa signo de exclamación? Cuando tenemos una palabra que necesite exclamación. Pero por supuesto que no la cumplimos jamás. Es al revés. En el Renacimiento se sentía que la cultura estaba en decadencia. Entonces había que recurrir al pasado para recuperar algún tipo de valor. Entre otras cosas, se recurrió a Atenas y a la Roma Antigua para mejorar el lenguaje por lo que estaba atravesando. Así fue que el señor Iacopo Apoleo de Urbisaglia inventó el punctus admirativus o punctus exclamativus. Y ahí se empezó a usar. En el caso del idioma español, en 1700, lo volcaron al inicio. Y sobre lo que tiene que ver con la lengua sajona, hay toda una discusión de cuándo se usó, cuándo no, y por qué al principio no, y demás. Es el signo más poderoso también, además de en la publicidad, en la escritura. En el libro Moby Dick hay 1683 signos de exclamación. Pero en El viejo y el mar de Hemingway hay solo uno. ¿Por qué qué pasó? En 1920, este signo quedó pegado, muy asociado, extremadamente... Exclamation mark. Extremadamente asociado a la prensa amarilla. Y a las novelas de mujeres. Entonces se corrió. De hecho, Scott Fitzgerald, en sus memorias, lo que se cuenta, es que no quería usarlos para nada. Porque él decía que usar en exceso signos de exclamación es como reírse de su propio chiste. En los escritos me puse a pensar y pensar y pensar. Cuando escribo algo, no uso signos de exclamación. Pero cuando estoy en redes sociales, cuando estoy en Whatsapp, o cuando estoy en algún mail no demasiado formal, los uso todo el tiempo. ¿Por qué? Esa pregunta también recorrió, no solamente mi cabeza, sino la historia de la publicidad. Entre los años 30 y 50, 1930 y 1950, el uso del signo de exclamación se duplicó. Y en ese contexto es que aparece otro signo más. El Interro Bang. Ese signo es hijo de un matrimonio. El matrimonio Specter. Tenía una agencia de publicidad en la década del 60. Y una madrugada, aburridos, se pusieron a pensar en este signo que es como casi un personaje. El Interro Bang. ¿A qué me refiero? Lo habrás visto. El signo de interrogación que cierra y al lado un signo de exclamación consigo mismo. Convivió incluso un tiempo pegadito y algunas máquinas llegaron a tener esa tecla. El Interro Bang es una pregunta Interro Bang exclamativa. De hecho, hasta fue el título de una película italiana de suspenso erótico. Luego tuvo Subsidiarios. Pero en ese mismo momento, el signo, el Interro Bang y el signo de exclamación, que es sobre el que estamos hablando hoy, empezó a decaer. También por la publicidad. Doyle Dane y su campaña de Volkswagen, el escarabajo, cambió absolutamente todo. Un escarabajo, blanco y negro, piensa sencillo. La sencillez como forma de destacarse frente a la cantidad inmensa de capó, bang, que llenaron la década de los 60. Cambió el uso. Simple. El punto. Batman seguía, por supuesto, con sus capó. Pero claro, no era algo serio. Por lo tanto, la sátira terminó tragándose el signo de exclamación. Al mismo tiempo, las mujeres empiezan a crecer en el ámbito laboral en esa misma época. Empiezan a tener lugares en los trabajos que hasta la década del 60 no habían tenido. Pero las mujeres en cargos de responsabilidad tenían que ser buenas o líderes. O buenas y líderes. El punto era excesivamente severo. Esa es una yegua. El signo de exclamación, podía ser amable, pero excesivamente infantil, no está como para tener este cargo de responsabilidad. Hoy, de hecho, tenemos esa misma duda cuando enviamos un mensaje. Yo te digo, ¿vamos al cine? Vos me decís, vamos. En cambio, si te digo, ¿querés ir al cine? Y me contestás, ok, sin el signo de exclamación. Parece como que no tenés muchas ganas de ir. Ese signo en WhatsApp, ¿te pasa? ¿Es una ridiculez? ¿Es una pregunta tonta? Ok. ¿Te pasa? Lucía Brandani es doctora en lingüística, investigadora y docente en temas de gramática y justamente variación lingüística. Probablemente el uso de los signos de admiración y, en general, de los signos de puntuación en las redes, en WhatsApp, debe estar relacionado con tratar de copiar el efecto de oralidad. En ese sentido, también usamos el alargamiento de vocales, el uso de mayúsculas, algo que, en general, evitamos en la escritura formal por estar regulado, digamos, por la gramática normativa. En ese sentido, también me parece que el uso de las redes, de alguna manera, relaja lo que hace la gramática prescriptiva sobre lo que debemos hacer con la lengua y, en particular, con el registro escrito. Y ahí es cuando aparecen estas formas, estos signos de admiración, estos alargamientos del tipo na o dale, que también se usan mucho en la oralidad, ¿no? Cuando uno dice, es el vestido o es de lindo y sumar ahí, digamos, la entonación. Creo que se busca replicar eso en géneros como, por ejemplo, WhatsApp. Y en el registro escrito, más formal, los recursos tienen que ser otros o son otros, digamos. Con los mails, las redes sociales y WhatsApp cambió todo y ni qué decir de Twitter, donde incluso el propio rey del signo de exclamación en Twitter, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, opina sobre eso y asegura que él necesita poner eso para ser más contundente aún. En las redes sociales llegamos a usar 3, 4, 5, 6, infinita cantidad de signos de exclamación en una palabra. Es un modo nuevo de hablar que se ha trasladado incluso a los titulares de algunos medios de comunicación gráficos. Se amplificó como escritura de la época. Después tenemos los emojis y eso más o menos contempla lo que queremos decir como exclamación para acentuar lo que estamos queriendo decir, ni qué decir de los memes. Y hoy tenemos un signo argentino nacido en Twitter, que a lo mejor lo conoces, que es el paréntesis que se abre y el signo de interrogación que cierra. ¿Qué quiere decir? Esto que acabo de decir es sarcasmo, no es literal. Es apenas un signo, pero desde que me puse a pensar en eso, cuido cuándo lo uso y por qué. Y además, lo que tiene de fascinante esto es que algo tan chiquito te permite que se convierta en un hilo del cual tirar para entender toda una historia. ¿Vos cuántos signos de exclamación usás por día? Escuchaste... Es al revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó Seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas Martín Castillo Edición Jorge de Tesano Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés Sebastián tacín Serén Sabes